Hola amigos bienvenidos esto es conociendo lugares y más el día de hoy nos encontramos en la isla de los uros en el lago titicaca y vamos a dar un recorrido y quede bueno quede bonito nos ofrece este lugar así que acompáñanos ya nos encontramos aquí recorriendo el lago titicaca estamos en un barquito privado la amiga nos está llevando y 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 impresionante amigos impresionante como pueden ver el lago es grandísimo y hay totoras también el agua esta bien chévere y recomendable 100% no se lo pierdan si alguno de ustedes tienen la oportunidad de venir aqui a puno visiten el lago titicaca que esta impresionante ¡Vamos! 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 De Ancash, primera vez, segunda vez. Recién estamos conociendo este lugar. Bueno, entre todos, buenos días una vez más. El nombre de la isla donde estamos visitando se llama Pueblo Joven, Guaynamarca. El nombre de la isla Guaynamarca. Estamos a seis kilómetros de la ciudad de Puno. Vivimos aquí más de cien miles flotantes, cien presidentes. Y un presidente por toda la Comunidad de los Uros. Y también vamos a ver ahora cómo se construye un isla flotante. Esa parte que están viendo, la parte de abajo, es la raíz de la Totora. Antes, nuestros abuelos han vivido en estas canoas de Totora. Su nombre hoy en día es Balsa Otangra. Los jóvenes lo llaman Taxi o Bolsa en Marca Toyota, Taxi Romántico. Este es el Mercedes-Benz Ferrer y Totora. Aquí vamos a ver esa canoa grande de naranjita que tenemos ahí. La isla está construida con palos y sogas. La raíz cortada lo unimos con palos y con sogas lo amarramos. Una vez amarrado se pone en junquitos Totora Verde. Constante mantenimiento. Eso ya tiene el mes cumplido, ya 15 días. Esto todavía lo hemos visto ayer. Hoy día ya van a traer mis compañeros más Totora. Para mantener la isla. Porque aquí es trabajo. Constante mantenimiento. Bueno, ahora vamos a visitar una casita. Se van a tomar fotos. Aprovechen, estén ustedes. El pasajito que ofrecemos en esta canovita. En este inclinio en el tour que han pagado ustedes. Esta es la parte para la comunidad. El pasajito donde esto está aquí en Sol 6 por persona. Bueno, ustedes lo han enviado con la familia. El resto de familia espera. La ganancia es el Mercedes Max. 50 peruanos. 50 americanos. 70, 80 japoneses. Los japoneses no pesan mucho. Muchísimas gracias amigos. Por la visita. Están en su isla. Paseen. En el primereneración de montañas era su premieres. Bueno, nos encontramos aquí en la casa de la señora. ¿Sún nombre es señora? Yo me llamo Teresa. Yo vivo en los Uros. ¿Hace cuánto vive aquí? Yo años desde nacimiento. ¿Cuántos años se va cumpliendo? Yo estoy cumpliendo con 48 años. Esa es la artesanía, ese es mi trabajo. Nosotros así cocinamos, así fuma y cóndor, así viajamos nuestra casita, así pescamos. ¿Y cuánto sería la oferta para los amigos de Conociendo Lugares y Más? Nosotros a los turistas más vendemos, 120, a los peruanos 100 soles. 100 soles para los amigos y aquí oferta 99. Sí, también nosotros un mes de trabajo, ya más antes sabíamos vender un poco. Muy bien, así que ya saben amigos, visiten aquí a la señora, está dejando oferta para ustedes, un sol menos. Sanía, por eso yo salgo a Puno a comprar, yo me compro papitas, ocas, arroz, verduras, frutas, yo me compro. Yo salgo en las sábados, si no me vendo, yo no salgo también, así nomás nosotros en los Uros vivimos en acá. ¿Y estos para qué son? Esa es móvela, aprapasueños, malos sueños, por ahí pasa. A veces nosotros tenemos muchas pesadillas, por ahí pasa. Así amigos, ya saben, si quieren visitar aquí a Puno, visiten aquí a la señora, ella se gana el pan de cada día vendiendo estas cosas, ella mismo los prepara y no duden en colaborar cuando vienen por aquí. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.